Pues no trates de cambiarme Así siempre he sido Ni mis actos criticarme Es tiempo perdido Pues soy como todos Que fallamos tan bien No hay nadie diferente Somos iguales Mis errores son los de todo el mundo Quiereme como soy Mis virtudes empañan mis defectos Yo seré como soy Mi manera me encanta a mí Quiereme como soy Fui, soy, seré el mismo Yo seré como soy Soy ser humano No seré perfecto Si no hables de mí Y mírate a ti Que tú eres igual que yo No me señales Tampoco me juzgues Y vela por ti No pienses en mí Que tú pecas como todos Mis errores son los de todo el mundo Quiereme como soy Mis virtudes empañan mis defectos Yo seré como soy Mi manera me encanta a mí Quiereme como soy Y soy, seré el mismo Yo seré como soy Dios permite que los errores ocurran Para así aprender de ellos Y el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Te lo dicen muy valiales Los biónicos Mis errores son los de todo el mundo Quiereme como soy Quiereme como soy Mis virtudes empañan mis defectos Yo seré como soy Mi manera me encanta a mí Quiereme como soy Y soy, seré el mismo Yo seré como soy Yo seré como soy